Tenemos expectativas económicas muy importantes para Medellín en la jornada de la Semana Santa. Comparativamente con el año 2019, esperamos tener un aumento del 20%. Eso significa que más de 27.000 personas pasarán por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Es bueno recordar que un turista nacional invierte en promedio al día 250 dólares y un internacional 450 dólares. Tendremos una ocupación hotelera por encima del 70% donde nuestros hoteles se están preparando y en general una derrama económica superior a los 24 millones de dólares. Eso nos sigue posicionando en el mundo como un lugar turístico, auténtico, único. Muchas personas tendrán una jornada con una vocación religiosa. Para eso nos estamos preparando en Beléncito con la Basílica de la Madre Laura, la Candelaria en el Parque Berrío y por supuesto todo el ecosistema de turismo preparados para tener una jornada exitosa en la ciudad.